En el barrio San Isidro de la ciudad de Encarnación, tras una discusión vecinos, se arreglaron a tiros. Efectivamente tuvimos un caso de herida producida por disparo de arma de fuego entre vecinos que tuvieron altercado durante la tarde y en horario de la noche lastimosamente se llegó a este suceso. Y según las manifestaciones de los vecinos es que esta persona quien fue herida fue con su hermano, conjuntamente con su hermano fue a atropellar la casa del supuesto victimario quien realizó el disparo. El aprehendido ahora ya no negó el hecho, no negó el hecho que sí fue el autor, pero no se encontró ni un arma de fuego, también manifestó que se deshizo el arma tirando en un yuyalo. Procedimos a su búsqueda, pero como era una zona oscura y había gente ya de por medio, presumimos que alguien habrá agarrado. Ahora la herida, ¿en qué altura del cuerpo fue? La herida se produjo en la altura de la pierna, lado derecho, con orificio de entrada y de salida. El doctor, justamente hoy tenía que ser el doctor traumatólogo para, tenía que mandar a hacer la radiografía para saber si había algún hueso o solamente músculos. Los protagonistas son el supuesto autor José del Rosario Brites Benítez y la víctima Junior Daniel Ayala Vargas. No poseen antecedentes, pero sí estaban bajo los efectos del alcohol. Ahora, ¿es lamentable oficial la manera en que decidieron zanjar los inconvenientes? Exactamente, no pudieron llegar a un diálogo y ya ven el resultado, por la impaciencia y entre la ingesta de bebida alcohólica, este es el resultado. La víctima acusó una bala en una de las piernas, por lo que tuvo que ser observado por un profesional médico.